Conocido el gabinete Villanueva, hoy se cuestionó la designación de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Liliana Larroza Huertas. El congresista Jorge del Castillo denunció que la titular de dicha cartera es militante de Frente Amplio, deslizando la posibilidad de un presunto acuerdo bajo la mesa y las posibles consecuencias que generaría. Esta gente va a manejar tremendos presupuestos, los programas sociales en un año electoral, me parece que es un despropósito. Hay que estar ahí, por supuesto, con todos los radares puestos, pero creo que ha sido, vamos a decir, ha sido un error del gobierno. ¿Qué cosa es el Frente Amplio? Es el Partido Comunista que hoy día se llama Frente Amplio, pues lo mismo. La respuesta de Marco Arana fue a través del Twitter, pues al buscarlo personalmente, prefirió no declarar. Del Castillo en su salsa difamadora. Luego de haber defendido a PPK, incluso dividiendo su bancada, sabe que Frente Amplio no hace negocios sucios, lo que no puede decir de él. Cuando uno ve esto, dice, bueno, y además a la luz de la reacción de Marco Arana, ¿no? Ha reaccionado un poco destempladamente, digo, ah caramba, entonces esto sí parece un acuerdo, un arreglo, una cuota, después de la vacancia. O sea, se están retribuyendo los votos que han permitido la vacancia. Del Castillo aseguró que la decisión genera desconfianza. Sin embargo, se conoció la existencia de esta carta de la ministra, renunciando a la militancia en enero de este año. Sin embargo, su nombre, como parte del partido de izquierda, aún aparece en la página de Infogop. La preocupación de Jorge del Castillo tiene a Sidero, pues es de mal gusto que una agrupación como la del Frente Amplio, que ha promovido la vacancia, aparezca como premiada, ¿no? En el gabinete con una militante o ex militante. El congresista de Frente Amplio, Hernando Ceballos, descartó alguna cuota de poder. Jorge del Castillo cree que todos son como él. Ha renunciado incluso al Frente Amplio, no tiene nada que ver con el Frente Amplio en este momento. En todo caso, ¿usted descarta que haya habido un arreglo bajo la mesa? Por supuesto, y ustedes lo van a comprobar cuando nosotros planteemos nuestra posición en el voto de confianza. El Frente Amplio no negocia nada bajo la mesa. Nosotros conversamos de cara a la gente. La ministra Liliana La Rosa es licenciada en enfermería y magíster en salud comunitaria.